... Nueva jornada de protestas en toda España contra la reforma educativa. También aquí, en Castilla y León, en las principales ciudades. Exigen al ministro José Ignacio Ver que dé marcha atrás. Esta reforma es la séptima de nuestra democracia... ...y coincide en un momento complicado de la economía... ...donde la educación tampoco se libra de serios recortes. Buenas noches. La LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa... ...continúa adelante con su trámite parlamentario. El Gobierno está convencido de que tiene que dar un giro al actual modelo. Se acordarán de una reforma educativa que puso en su lugar las asignaturas instrumentales... ...para que los niños aprendan lo que tienen que aprender para labrarse un futuro. Que intentó que cada uno encuentre su camino en la educación. Porque no hay mayor segregación, señor Coscubiera... ...que aquella que arroja a una cuarta parte de los estudiantes a un futuro sin futuro. Las reválidas, al final de cada etapa, es uno de los puntos que más críticas ha recibido. Los defensores de la educación pública creen que incrementará las diferencias. No tiene ningún objeto que las reválidas vaya a suponer ninguna mejora de la calidad de nada. Lo que sí que va a hacer es una cosa. Es poner, desde Madrid, además, centralizado, porque lo dice así. Un nivel y aquel que no pase ya habrá vías de desagüe para sacarle fuera inmediatamente. ¿Cuál es la ley más justa de todas las que hemos conocido? Bueno, para hablar de ello, de esa reforma educativa y también de esos recortes. Esta noche, aquí en Espacio Abierto, nos acompaña Sandra Moneo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es la portavoz de educación del PP en el Congreso. También es la secretaria nacional de Educación del Partido Popular de Educación e Igualdad. ¿No hay marcha atrás en esta reforma? ¿Están convencidos de que es necesaria? La reforma es absolutamente necesaria. Lo dijimos, además, cuando tuvimos debates, estábamos en la oposición. Solo hemos dicho a la comunidad educativa, cuando fracasó el famoso pacto por la educación que prohibió el Partido Socialista. Y cada día estamos más convencidos de que hace falta. Es decir, esta misma semana conocíamos un nuevo informe elaborado por un organismo internacional donde se evaluaba a los alumnos españoles de nueve años. Y los datos nos decían que estamos por debajo de la media europea en lectura, en ciencias y en matemáticas. Pero es que había un dato especialmente grave. Que en matemáticas y en ciencias estamos en los mismos niveles que en el año 1995. Es decir, 16 años perdidos en materia educativa. Si eso no es un dato realmente concluyente para decir que algo hay que cambiar en la educación, pues evidentemente, en fin, que alguien lo diga. Iremos por partes. Antonio Guerra, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Usted es el secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León. Hoy se han celebrado numerosas manifestaciones, tanto por la mañana como por la tarde. ¿Ustedes han participado en algunas de estas concentraciones? No. Entre otras cosas, si no me equivoco, las convoca una plataforma a favor de la escuela like y pública, o de la escuela pública, y nosotros somos de enseñanza privada concertada. Así que no hemos participado. Pero como escuelas y como responsables de dar clase a muchos alumnos, ¿la reforma, incluso también los recortes, les afectan? De igual manera. Pero no tengo claro si era una manifestación en contra de los recortes o en contra de la nueva ley. Si es una manifestación en contra de la nueva ley, desde luego yo no me sumo a ella. ¿Por qué? Porque considero que la nueva ley es necesaria por dos razones fundamentales. Una que comentaba Sandra, los malos resultados de todas las evaluaciones internacionales que en áreas instrumentales fundamentales nos dan a España desde hace mucho tiempo. Y no solo los malos resultados, sino otros dos elementos muy característicos. Y es que tenemos muy pocos alumnos con excelentes resultados y una proporción de alumnos muy altos con muy malos resultados. O sea, no es que la media nuestra esté por debajo, sino que además hay muy pocos alumnos que tienen niveles altos y muchos alumnos con niveles más bajos respecto de otras comunidades europeas. Ese es un elemento. Y el otro elemento, el de los recortes, bueno, yo soy de los que piensa que si en una economía familiar hay que ajustarse el cinturón, pues hay que ajustarse el cinturón. Si no hay dinero, pues habrá que sufrirlo todos y tirar para adelante hasta que vengan mejores épocas. Bueno, pues seguro que alguien sí que ha estado en las manifestaciones es Pedro Escolar. Buenas noches. Es el portavoz de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León, es decir, usted se ha estado en la manifestación. ¿Están convencidos de que esta reforma no es buena, sobre todo para la escuela pública? Sí, estamos convencidos de que no es buena. Y sobre todo lo que estamos convencidos es de que cualquier reforma, si quiere salir adelante, tiene que contar con el diálogo, la negociación, pausada, el análisis, por parte de todos los miembros y representantes de la comunidad educativa. Yo soy representante de profesores y profesoras de la enseñanza pública de Castilla y León. Y nosotros, con independencia de la legitimidad que puede tener cualquier gobierno de pretender mejorar o pretender reformar, lo que se quiera, ahí nadie se le duda de legitimidad, lo que sí que nosotros planteamos en primer lugar, que es difícil creer a esta reforma en el contexto en el que nos encontramos. Cuando el señor ministro Ber presenta esta reforma, el señor ministro Ber, con su decreto que aprobó en abril, es el responsable de que se ha recortado en España más de 3.000 millones en un año en educación. Es decir, cuando este señor ministro nos está planteando que no importa que tengamos en clase 30 o 36, que les da igual que tengamos 25 o que 29, cuando al profesorado se nos ha dicho que tenemos que hacer no sé qué cosas. Es decir, este señor, ahora entendemos que poca credibilidad tiene, pero aún así, nosotros sí que queremos que, por supuesto, y venimos reclamando reformas en la educación, sobre todo para mejorar la atención a la diversidad, para disminuir esos porcentajes preocupantes. Pero creemos que llevamos 20 años trabajando mucho en la educación y obteniendo unos resultados que tenemos que tener, estar orgullosos. Para reformar algo no hace falta tirar lo que se ha hecho. Iremos viendo punto por punto esas materias. Enrique Cabero, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Este es secretario autonómico de Educación del Partido Socialista de Castilla y León y también ha sido profesor de la Universidad de Salamanca. La pregunta es como la que hemos acabado de hacer. ¿De verdad es necesario hacer una reforma para la educación? ¿Los alumnos que llegaban a sus clases a la universidad no llegaban suficientemente preparados o se podía continuar como estábamos hasta ahora? Me parece que una reforma en la educación puede ser razonable. Naturalmente siempre hay que mejorar y hay que corregir aquellos desajustes que se detectan, aquellos objetivos que no se consiguen, pues hay que replantear los instrumentos y por eso ha habido reformas, quizá en exceso. Es verdad que se dice que cada ministro o ministra ha traído su reforma, ya lo decía Miguel de Unamuno también, un comentario parecido, por lo tanto debe ser algo histórico en España. Pero la verdad es que la reforma tal y como se ha planteado, este proyecto que se presenta ahora para la discusión pública, para el debate, no es la reforma que necesita el sistema educativo. Hubo un amplio consenso en la pasada legislatura, en ese pacto por la educación que propició el exministro ya de Educación, Gabilondo, y el secretario de Estado, Mario Vedera, y creo que habría sido un buen momento para, en ese contexto y con un amplio respaldo como tuvo aquella propuesta, haber mejorado lo que había que mejorar y sobre todo ser conscientes de que tenemos un buen sistema educativo en España. Me parece que en ocasiones los desajustes nos pueden llevar a hacer un análisis distinto o incluso a ser excesivamente críticos con el sistema educativo español. Tenemos un buen sistema que ha crecido bien en la etapa democrática, que ha conseguido buenos resultados, incluso informes internacionales, la OCDE lo ponía de relieve en su informe Panorama Educativo 2011, se ha avanzado muy deprisa, mucho más que otros estados, y es verdad que siempre hay que mejorar, pero ese planteamiento ha de venir siempre de la consulta, del consenso, de la propuesta, de la comunidad educativa, que es fundamental en estas materias. Luego le preguntaré si hay algún punto de esta reforma educativa que ha presentado el ministro Bert, si está de acuerdo con ella. Lo primero que vamos a hacer es a ustedes, aunque los medios de comunicación estamos bombardeando día sí y día también con esta reforma y con todas estas manifestaciones y protestas, pero queremos recordarles las claves de la reforma, la séptima de esta democracia. La nueva reforma educativa, la séptima de la democracia, trae varios cambios. De los más llamativos es la implantación de un sistema de evaluaciones en cada fase educativa. Habrá dos exámenes en primaria, aunque estos no serán reválidas, solo servirán para orientar sobre los conocimientos adquiridos. Donde sí tendrán que aprobar para conseguir la titulación o pasar al siguiente nivel es en la ESO. En el último año, en cuarto, si no se aprueba el examen, no se podrá obtener el título de graduado escolar, ni tampoco pasar al siguiente nivel. Al finalizar el bachillerato también habrá que enfrentarse de nuevo a otro examen. Servirá para tener el título y además sustituirá a la selectividad. Raposo, cabello, rubén. Aunque en las universidades podrán hacer una prueba específica de acceso. Nuestra responsabilidad como Gobierno de la Nación pasa también por la capacidad de garantizar unas exigencias mínimas y comparables de calidad. Además en la ESO se podrá pasar de curso solo con dos suspensos, aunque se deberán recuperar al curso siguiente. Esta era una de las peticiones que se hacían desde el Gobierno de Castilla y León. Nos hemos encontrado satisfechos porque muchas de las cosas que venimos haciendo pues de alguna manera se incorporan a la ley. Me estoy refiriendo a cómo promocionan los alumnos con pocos suspensos. Otro aspecto importante son los temarios. El Gobierno determinará los contenidos y el horario mínimo de las asignaturas troncales, como lengua y matemáticas. Aunque la novedad es que las comunidades autónomas y los centros podrán elegir el resto de asignaturas en función de si quieren especializarse en áreas concretas. Lo que desaparece del todo es la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En su lugar, y como alternativa a religión, se tendrá que cursar ética. Bueno, vamos a ir punto por punto. Lo primero que hemos visto ahí es que el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular van de la mano. No así otras comunidades, como es el caso de Cataluña. Ustedes lo saben bien. Y la primera pregunta que quiero soltar es, aunque no vamos a centrarnos en Cataluña, porque queremos hablar de Castilla y León, ¿es que ha habido una utilización política en esta reforma educativa? Ya no voy a decir por parte de quién, pero que algunos ciudadanos lo entienden así. Bueno, yo creo que una ley educativa, evidentemente, tiene que hacer referencia al derecho que asiste a todos los padres a que puedan elegir la lengua vehicular en la que estudien sus hijos. Y, en fin, en España existe una lengua oficial, que es el castellano, que convive en aquellas comunidades con lengua cooficial en armonía con estas lenguas. Pero existen también realidades, realidades que han llevado a muchísimas familias hasta el extremo de acudir a los tribunales por reivindicar sus derechos. Y ha hecho que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional se pronuncie en este caso. Desde luego, lo que no hace esta ley es atacar las lenguas cooficiales. Y no lo hacen ni con el catalán ni con el resto de lenguas cooficiales. De otra razón es porque las lenguas cooficiales de nuestro país son una riqueza cultural que tenemos que defender y preservar. Si alguien ha hecho este análisis, tendrá que explicar por qué. Porque la ley lo único que establece es que el castellano y el resto de lenguas cooficiales tienen que convivir de forma armónica en aquellas comunidades con lengua cooficial y que el castellano tiene que ser utilizado como lengua vehicular en la enseñanza. Si alguien lo que ocurre es que durante estos años no ha cumplido ni las sentencias del Supremo ni el Constitucional, tendrá que dar explicaciones. Y eso no tiene nada que ver con la ley educativa que plantea el Gobierno. Bueno, no sé si queréis añadir algo en esto, pero por empezar con alguno de los temas que recoge esta reforma es un mayor control por parte del Gobierno Central de los contenidos. Más control que las comunidades autónomas. ¿Estáis de acuerdo en que esto sea así? Bueno, yo creo que ese no es el tema central de esta reforma. A mí no me lo parece. Me parece que la reforma lo que viene, desgraciadamente, es a institucionalizar el recorte. Se ha recortado en educación de manera muy importante. Los recortes se han producido a lo largo de estos últimos meses de manera muy intensa en los servicios esenciales para el Estado Social y Democrático de Derecho. Y la educación es uno de los ámbitos, el sistema educativo en el que se han cebado los recortes. Aquí la disminución presupuestaria ha sido exageradísima. Ha habido graves problemas para continuar con un nivel razonable dentro del funcionamiento del sistema educativo. Se ha pasado de hablar de calidad, de excelencia, a hablar de supervivencia de manera pura y dura. Y la reducción de personal, la reducción de gastos en general, de inversiones para el funcionamiento del sistema educativo, lo que repercute de manera muy grave en materia de calidad. De tal manera que si de lo que hablamos es de un sistema educativo que sea más acorde a las necesidades sociales, que tenga más en cuenta los esfuerzos, los resultados, el servicio a la sociedad, el progreso futuro, el derecho fundamental de educación, lo que no podemos es recortar en la financiación. La reforma, por tanto, surge lastrada por este aspecto y surge lastrada por otro aspecto muy grave, que es la falta de diálogo, la falta de consulta. No se ha tenido en cuenta la opinión de la comunidad educativa, no se ha tenido en cuenta la opinión de la sociedad en su conjunto. Nos encontramos en abril con un decreto ley que lo que venía era de manera autoritaria a poner sobre la mesa aspectos que no se había planteado por nadie, nada más que por el gobierno, a reformar normas que no merecían esa reforma y que además por primera vez en democracia, como fue la ley orgánica de universidades, se reformó por decreto ley. Creo que se ha enfocado mal desde el principio este asunto, desde el punto de vista económico claramente y desde el punto de vista legal también. Mi visión por centrarme en el anteproyecto de la nueva ley y no en el tema de recortes, difiere en una serie de cosas. Por lo que hablábamos al principio, yo creo que hay un reconocimiento claro que podemos hacer nosotros y que lo hacen también todas las instituciones de evaluaciones internacionales y es lo que se ha avanzado en España en la universalización de la enseñanza, en la inclusividad y en el tema de la equidad. Eso yo creo que no cabe ninguna duda porque todo lo hemos vivido y lo hemos visto. El que hoy todos los niños desde los tres años en adelante estén escolarizados el 100%, yo creo que es un avance enorme. Pero yo creo que eso hay que reconocerlo, hay que decirlo, pero no hay que tapar la otra realidad, el fracaso de nuestra escuela en cuanto a lo que son los resultados de aprendizaje. Y yo creo que hacemos un mal muy grande a la sociedad, a las familias y a los alumnos intentando tapar esta realidad, que además está reconocida y contrastada por todos los lados. Yo creo que uno de los aciertos que yo considero de la reforma educativa que se plantea es este tema, es el de las evaluaciones externas. Yo creo que cualquier empresa hoy que quiere funcionar bien está habituada a trabajar en sistemas de calidad, a sistemas de evaluación externa, de certificación. Castilla y León yo creo que somos modélicos, la Consejería de Educación, nuestros centros educativos llevan mucho tiempo trabajando en esto. Entonces yo creo que es fundamental, que es fundamental que se plantee. Me gustaría decir otras dos cosas. Nosotros también siempre hemos hablado de un pacto educativo. Yo también soy partidario de que cualquier reforma de este tipo tendría que haber sido de un pacto de toda la sociedad, porque todos somos sufridores, los centros públicos, los centros concertados, todo el profesorado, las familias de estos vaivenes, dependiendo del gobierno político. Y estamos sufriendo muchos cambios. Pero yo sí que sé que se está dando interlocución. Sé que se está dando interlocución. Sé que el Consejo Escolar del Estado ha tenido el anteproyecto. Sé que desde el Consejo Escolar del Estado se han hecho propuestas. Y sé que desde sindicatos e instituciones se han hecho propuestas. Por referencia, no sé si la relación que ha puesto Enrique y el señor de la mesa entre la reforma y los recortes. Yo creo que en el debate de la inversión tenemos que ser lo más rigurosos posibles. Creo que a todos los que estamos sentados en esta mesa nos gustaría, puesto que además nos gusta la educación, algunos trabajan directamente la educación, que la educación ocupase el centro de toda la inversión del sistema. Yo siempre digo que invertir en la educación es absolutamente necesario. La cuestión es el escenario en el que se plantean las medidas en las que ha hecho referencia Enrique. Se dijo y se sigue diciendo, y esa es la realidad, que se trataban de unas medidas excepcionales implantadas en un momento absolutamente excepcional. Medidas analizadas de forma que no supusiesen un impacto en la mejora de la calidad del sistema educativo. ¿Por qué? Porque existe una realidad que es incontestable y es que el gasto en educación, que no es lo mismo gastar que invertir, se ha duplicado en la última década. Esa es una realidad. En España, por las diferentes administraciones y los diferentes gobiernos. Y sin embargo, eso no ha ido acompañado por una mejora de los resultados. Esa es la realidad. Invertimos, gastamos más por alumno en enseñanza pública que la media de la Unión Europea y que de la OCDE, más de 10.000 dólares. Que rebaja, si hacemos referencia también a los alumnos de la concertada, porque evidentemente la concertada se invierte menos en relación a la pública. Y sin embargo, países que invierten menos en educación obtienen mejores resultados. ¿Quiere decir que nosotros tenemos que invertir en educación? Es decir, que nuestra tendencia tiene que ser reducir la inversión en educación? No. Quiere decir que tenemos que mantener un equilibrio entre la inversión en educación y los resultados. Porque cada euro que nosotros invertimos en educación proviene de los impuestos de todos los españoles. Y las familias tienen derecho a saber que hasta el último euro que se invierte en educación revierte en la mejora de la calidad del sistema educativo. Y eso no se está produciendo en estos momentos. Yo siento no estar de acuerdo, evidentemente. Es evidente. porque ciertamente el gasto educativo en España no está a la cabeza ni mucho menos. Lo dicen los informes internacionales, Enrique. Los informes internacionales no lo dicen. Sí, sí, lo dice la OCDE. Al que has hecho tu referencia. El porcentaje del PIB, del PIB, del PIB, está muy por debajo de otros estados. Ahora mismo debe estar en el 3,9%. Ha habido un recorte muy fuerte, lo decía antes Pedro, en estos últimos meses. Hay incluso un recorte que se cifra en torno al 33% de lo que se dedicaba a educación. El sistema educativo español es un sistema rentable desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Hay que tenerlo en cuenta. Si son tan malos los titulados, las personas que cursan en España estudios, ¿por qué ahora mismo se lo rifan en otros estados? ¿Será que no son tan malos? ¿Será que las personas tituladas en España tienen un buen nivel? Y lo hacemos con menos gasto que otros estados. Por tanto, seamos conscientes de este asunto. Y seamos conscientes de que la propuesta que se decía es una reforma, es un recorte excepcional, coyuntural, estructural. No es así, porque este anteproyecto de ley ya nos avisa, incluso en sus primeras versiones de manera más clara, en su exposición de motivos, que lo que se quería era precisamente recortar el gasto en educación, porque así se obtenían mejores resultados. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Los resultados se miden con exámenes? ¿Los resultados se miden con calificaciones? ¿O los resultados se miden socioeconómicamente, socialmente, desde el punto de vista de la igualdad, de la formación, del derecho fundamental, del esfuerzo? Que el esfuerzo no siempre se traduce en los mismos resultados académicos, se miden desde el punto de vista de la extensión, de la universalización, de la gratuidad del sistema, de los costes razonables en la enseñanza no obligatoria, se miden así los resultados, no se miden haciendo exámenes cada poco tiempo a los estudiantes a ver qué nota obtienen, es que eso no es una medición seria de resultados. Eso es una medición para la publicidad, para que aparezcan determinados informes, y el sistema educativo, insisto, el sistema educativo español, es un sistema educativo con calidad, que ha estado trabajando con calidad, y lo que necesita son más recursos, y si hay cosas que no han funcionado, vamos a ser realistas, de la educación, y no se ha conseguido lo que se pretendía, es porque no ha tenido los recursos suficientes, ni de personal, ni materiales, y ahora con los recortes tiene mucho menos, por eso hablaba antes de que en algunos centros realmente se está trabajando por la supervivencia, y gracias al buen trabajo de los profesionales, la implicación de las familias, de los propios estudiantes, se está logrando mantener la actividad, ni más ni menos. Yo creo que recurrida al debate de los recursos, es la justificación que tiene, y que ha mantenido el Partido Socialista, y es legítima, es la suya, para no cambiar ni una coma de la ley de educación. Esa es la realidad, esa es la realidad, que desgraciadamente, además, no se traduce en hechos reales, en hechos reales, porque claro, esta ley, si algo pretende también, es romper esas diferencias que existen entre comunidades autónomas, que existen, de hasta un curso académico, según el informe PISA, a lo que se puede dar, el Partido Socialista en estos momentos, pone en cuestión hasta el informe PISA, que es el baremo por el que se rigen todos los países europeos y todos los países de la OCDE, y evidencian diferencias de hasta un curso académico entre unas comunidades autónomas, entre esta, por ejemplo, y Madrid, y una comunidad autónoma gobernada desde hace 30 años por el Partido Socialista, que es Andalucía, por cierto, la comunidad autónoma que menos se invierte en educación. Por lo tanto, en fin, yo creo que debemos ser serios. Esta ley es una ley de reforma educativa, no es una ley económica, es una ley que plantea a la sociedad española un nuevo modelo. Un nuevo modelo donde las evaluaciones tienen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, mira, todos los informes internacionales, desde la OCDE, desde el informe McKinsey, nos dicen que aquellos países que han mejorado sustancialmente sus sistemas educativos tienen tres cuestiones en común. Uno, la profesionalización del profesorado, fundamental. Segundo lugar, un sistema de evaluación y transparencia. Y tercer lugar, la autonomía de los centros. Y los tres aspectos están contenidos en la ley. Vamos a intentar que las intervenciones sean más cortas para que todos puedan participar y que podamos tocar más temas. Pedro. Sí, bien. Yo creo que mucha gente en este país llegamos diciendo que se precisaba sobre todo en lo que era el meollo de la educación secundaria obligatoria, la ESO, la etapa de la ESO que es donde teníamos las mayores dificultades, todo el mundo veníamos aportando ideas. Y yo creo que, además, en los dos últimos años había habido un acercamiento importante entre los grupos políticos más importantes en este país, PSOE y PP, para ir incluso avanzando en una cierta flexibilidad. Estaba previsto un cuarto de la ESO diferente. se han adelantado los programas de cualificación profesional inicial en esas etapas. Los grupos de diversificación ya parece que se estaban asentando. En fin, se estaban llevando a cabo cosas. Quizá faltaba por hacer, regular un sistema de refuerzos, de recuperaciones, de apoyos para los que van mejor. Todo eso, pero todo ese meollo de la atención a la diversidad es lo que reclamamos con más medios. Evidentemente, ahora en el contexto en el que estamos, con esos importantísimos recortes, Sandra, que es que en Castilla y León, que no es la comunidad de las que más ha recortado, ha disminuido en mil profesores, los profesores de la enseñanza pública, en ese contexto es difícil entender esa música que nos quiere dar el ministro. Es difícil, es difícil, ¿de acuerdo? Luego, segundo, frente a modelos que se plantean estos estudios internacionales, bienvenidos sean. Quizá en España no tenemos la tradición de participar en eso. ¿Sabe lo que decía un alumno cuando en el último informe PISA que hicieron aquí en nuestra comunidad en un instituto? Ah, pero profe, ¿eso cuenta para nota o no cuenta para nota? No tenemos esa tradición. Seguro que en el momento en que hagamos varios, les vamos a enseñar, no se preocupen, los políticos que les vamos a enseñar a nuestros alumnos a probar y a obtener unos resultados extraordinarios en las pruebas internacionales, igual que obtienen unos resultados estupendos en la selectividad cuando se presentan. El problema es de estos proyectos de selección y de reválidas y de cosas de esas, que no todos los países que obtienen buenos resultados, Finlandia tiene un sistema distinto, vamos, parecido a este, que funciona muy bien la atención a la diversidad y obtiene buenos resultados, que sí, que hay cosas que mejorar, pero no nos arrojemos los malos resultados, porque lo que estamos haciendo en nuestra sociedad es contribuir al desprestigio social de la educación, que quizá esa es la clave. Quizá por ahí teníamos que ir. Una parte importante es cómo valoramos socialmente la educación, eso es muy importante, la valoración social, la motivación, la actitud, el esfuerzo, todas esas cosas que queremos hacer, por ahí tenemos que ir, por ahí tenemos que ir, seguro que buscamos puntos de encuentro, pero desde este planteamiento de recortes tan importantísimos, que es que, no sé si os dais cuenta que es muchísimo lo que se está recortando, todo lo que habíamos conseguido lo estamos recortando, así es difícil mejorar, que hay que mejorar, sí, pero que se ha mejorado mucho, que se ha mejorado mucho, que tenemos problemas, sí, que tenemos que tener más titulados de formación profesional, sí, que tenemos que disminuir el fracaso escolar en el bachillerato, sí, que tenemos que hacer muchas cosas, sí, pero que lo venimos diciendo, vamos a sentarnos, vamos a concitar acuerdos, vamos a ver cómo lo hacemos, pero desde el recorte puro y duro no se arregla. Yo es que no hablo de recortes porque hablo de un planteamiento de ley y ahora mismo estoy de acuerdo con Pedro, está claro que el abandono escolar es un problema grave en España, está claro que la escasez de titulados en FP es un problema grave en España, está claro que la cantidad de alumnos que acaban la secundaria posobligatoria es mínima comparada con otros países y eso hay que atajarlo y tú y yo nos pondríamos de acuerdo si habláramos como profesores de los problemas graves que venimos sufriendo desde hace tiempo en secundaria como tú dices por el excesivo número de áreas curriculares que hacen casi imposible que un alumno pueda desarrollar bien su aprendizaje por la necesidad de reforzar más las áreas instrumentales lo hemos dicho muchas veces y tú y yo estamos hartos de los vaivenes políticos las áreas instrumentales se han reforzado muchísimo en Castilla y León sí señor en Castilla y León en Castilla y León el currículo de Castilla y León cumple casi todas las propuestas de esto déjame que acabe por favor y después yo creo que otro de los elementos fundamentales también que todos veíamos era la necesidad de en la última etapa de la secundaria hacer unas vías llámalo vías curriculares itinerarios llamémoslo como lo que éramos y aquí todos han pecado como políticos porque la LOCE del PP planteó unos itinerarios que el PSOE cuando llegó a la LOE los echó para abajo y que en la última legislatura del PSOE quiso poner lo mismo con otro nombre y que en definitiva ahora lo que se plantea también no se llama itinerarios como lo llamaba el PSOE no se llaman vías curriculares como lo llamó Castilla y León pero lo que se plantean son opciones diferentes para que los alumnos no tengan únicamente un cuarto entonces yo a lo que me lo que me gustaría es eso centrarme por lo menos en este momento un poco más en lo que son los puntos y las propuestas que se hacen desde la ley sí que estoy de acuerdo con vosotros en un tema si me permites que esta ley no va acompañada de una memoria económica entonces en eso sí que estoy de acuerdo no entiendo como una ley educativa por lo menos por lo que se lee en este anteproyecto con la complejidad que se plantea de estructura sobre todo en secundaria no va a necesitar una inversión yo eso es en lo que estoy de acuerdo con vosotros pero no hablo de recortes hablo de que pero es uno de los problemas que hemos tenido con otras leyes como no haya una memoria económica al final vamos por puntos para que la gente nos vaya entendiendo tema de revalidas esto que se trata de la cultura de la ley no son revalidas son evaluaciones externas bueno vamos a llamarlo evaluaciones finales revalidas perdón se ponen revalidas en cuarto de la ESO y en bachillerato es una evaluación externa final no no perdón no la llame revalida no perdón pero es que para obtener no 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 perdón eso sí perdón revalida es un término de mi época joven no 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 pero no nos engañemos vamos a ver perdón perdón a Sandra que es una revalida porque el que no aprueba esa prueba luego no le hace el media con sus la ley huye de la denominación pero como quiere revalida es en cuarto de la ESO y en bachillerato lo de bachillerato podría ser más discutible Sandra podría ser más discutible si tenemos que poner una o no una revalida en bachillerato podemos discutir pero lo de cuarto de la ESO Pedro mía vamos a ver yo entiendo que los que no estáis de acuerdo con la política de la evaluación en fin intentéis descalificarlos que no digas eso intentéis descalificarlos con algunas terminologías pero yo creo que hay que explicar yo creo que hay que explicar a las familias realmente lo que contiene la ley es decir la ley contiene una serie de evaluaciones externas censales para todos los alumnos para todos los centros ¿con qué finalidad? con tener un diagnóstico del sistema educativo que no nos lo tenga que hacer PISA que lo hagamos nosotros y que permita sí que hace cada comunidad autónoma que hace cada comunidad autónoma lo que no permite tener una comparativa real de lo que se trata es que el Estado tenga una comparativa real y que permita pedir cuentas a las comunidades autónomas cuando existan diferencias como ocurre ahora de este curso académico que permita saber cómo van los centros porque las evaluaciones van acompañadas de autonomía de los centros y una mayor autonomía curricular de los centros y de la posibilidad de especializarse en los centros lo que creo que es un avance importante para la educación y a su vez evidentemente el alumno que va pasando una serie de etapas tiene que tener en cuenta si ha cumplido los objetivos de esa etapa es decir plantear que en todo el sistema educativo en todo el sistema educativo obligatorio haya una única prueba de ámbito nacional hombre no creo que sea como para echarse las manos a la cabeza plantear la sustitución del actual modelo de selectividad por una prueba general de bachillerato final que en la gran mayoría de los casos será la nota que utilicen las universidades para el acceso o que podrá ser complementada por las universidades en función de si es una facultad de ciencias de letras si se valora más la física la química la historia o la literatura es un punto no solo de modernidad sino que va a permitir a nuestros alumnos tener una mayor movilidad con el resto de Europa porque no son pruebas que se ha inventado el gobierno de la noche a la mañana son pruebas que funcionan que funcionan en Francia que funcionan en el Reino Unido y que muchos de nuestros alumnos cuando han querido dar el salto hacia universidades de fuera se han encontrado con que la convalidación era tremendamente complicada es decir estamos hablando de una prueba nacional en toda la enseñanza obligatoria y de una prueba nacional al finalizar el bachillerato hombre decir que eso es separar segregar poner obstáculos al sistema educativo cuanto menos es un poquito excesivo nosotros sí que creemos en la evaluación yo personalmente también y lo he planteado en muchos foros y se ha ido incorporando en el ámbito en el que he podido actuar en otras etapas con responsabilidades de gestión o de propuesta las universidades o en el sistema educativo lo que creemos es una evaluación de verdad no en un examen de ese tipo ese es un dato más dentro de la evaluación es que hay que evaluar de verdad el sistema educativo puede ser que incluso los centros las comunidades autónomas el sistema global pero es que hay que evaluarlo desde muchos parámetros no se puede valorar de verdad solo desde la perspectiva de la calificación habrá que valorar la igualdad si efectivamente se permite en el sistema que personas con procedencias sociales muy distintas con problemáticas familiares muy diversas con niveles de renta muy distintos estén con igualdad de posibilidades con igualdad de oportunidades con igualdad real y efectiva en el acceso al sistema educativo y en su seguimiento y eso se hace programando también políticas sociales y eso se hace programando ayudas al estudio y eso se hace con una política de becas en los niveles no gratuitos suficiente y eso se hace teniendo en cuenta también los intereses los derechos de las familias y teniendo en cuenta su implicación su opinión y teniendo en cuenta la conciliación de la vida personal familiar laboral y teniendo en cuenta muchos aspectos que hacen que el sistema educativo sea precisamente un sistema en comunidad en comunidad educativa no un sistema en el que valoremos las notas al final y veamos pues este ha sacado buenas notas este centro mejor o peor hay que valorar conjuntamente el sistema porque si no nos estaremos equivocando podremos dar mejores resultados en PISA pero no vamos a dar mejores resultados ni para la sociedad ni para la empresa ni para el futuro de nuestro país por eso sí que creemos en la evaluación pero evaluemos de verdad no nos limitemos a decir vamos a hacer exámenes que es muy barato claro que es barato examinar mucho más complicado esto pero que no sea una excusa el recorte para poner exámenes porque examinar se agrupa a muchos estudiantes en un solo grupo que se vayan examinando y se vayan examinando pero que es esto el estudiante necesita grupos más pequeños un seguimiento en su actividad escolar una evaluación de verdad en profundidad ese es el modelo y eso no es lo que dice este anteproyecto de ley sino todo lo contrario yo creo en la evaluación externa del alumnado y lo que sigue estoy de acuerdo contigo es que también tendría que existir una evaluación de los centros tanto del profesorado como de toda la estructura del centro y eso es lo que puede dar una medida matizada de los resultados que se obtienen tanto de un lado como del otro yo creo que cuando cuando nosotros evaluamos a los alumnos estamos evaluando su competencia su capacidad su adquisición de conocimientos y nos estamos evaluando a nosotros mismos como profesores y a las autoridades educativas también sí por eso nos estamos evaluando y de igual manera yo creo que cuando se hace una evaluación externa yo entiendo que este es un primer paso yo entiendo que esta ley si fuera más ambiciosa tendría que ir también a una evaluación de centros aquí en Castilla y León alguna experiencia se ha hecho Enrique mira yo el discurso que has expuesto en fin que puede tener notas quizá pueda compartir pero tiene una serie de matices que representan el modelo educativo hasta ahora imperante es decir aquí se piden responsabilidades a un conjunto desde la conciliación de la vida familiar hasta el entorno etcétera por cierto el estudio que hemos conocido esta semana europeo procedente de la OCDE dice que España es el país donde menos impacto tiene el nivel socioeconómico en los resultados de los alumnos a tener en cuenta no lo vayamos a romper ahora con esta reforma pero la realidad es que buscando excusas lo que no se toman son decisiones eso no son excusas son datos son excusas que no permiten tomar decisiones para la mejora del sistema educativo entonces hablemos de educación hablemos qué tipo de educación queremos dar a nuestros hijos hablemos de una educación que requiere que nuestros hijos tengan un tronco común de materias instrumentales que permita un conocimiento de esas materias un incremento del nivel cultural de nuestros alumnos que es absolutamente necesario un mayor aprendizaje de la primera lengua extranjera donde tenemos un defecto todavía si comparamos con el resto de Europa un sistema educativo que reconozca perfectamente la autoridad del profesor Pedro y en eso estoy de acuerdo es decir Finlandia claro que Finlandia tiene una diferencia con España por lo pronto tiene un sistema de selección del profesorado tremendamente exigente y una carrera profesional para el profesorado muy reconocida tendremos que trabajar también en eso para mejorar para mejorar el sistema educativo la autoridad del profesorado que sea la autoridad del profesorado tiene que ser un capítulo del estatuto del docente un estatuto del docente que tendremos que trabajar pero también lo pretende la reforma también lo pretende la reforma pero la mejor autoridad para el profesorado es respetar un poco al profesorado es respetarle pedirle su opinión no desautorizarle la primera de cambio no ponernos a los pies de los caballos no responsabilizar mira estos informes a los que hacéis referencia y que evidentemente muestran que una prueba de esas características y de verdad insisto cuando hagamos más pruebas de esas características vamos a obtener muchas mejores notas no os preocupéis que los vamos a obtener que sí que yo confío en nuestro alumnado que confío que nunca hemos tenido mejores alumnos porque es que antes hasta hace 30 años estudiaba muy poca gente y ahora tenemos un problema estudia mucha gente y tenemos que sacarles adelante a la mayor parte de gente que en eso estamos de acuerdo todos yo creo que sí pero ahora tenemos que poner en común en que si con estos métodos o estas propuestas que hacéis vosotros o con otras propuestas es posible mejorar todo eso y eso es lo que tiene que haber mucho diálogo para eso para hacerlo porque existen fórmulas y pueden ser válidas puede ser un sistema de mucha selección etcétera etcétera y luego lo que tenemos que tener en cuenta es si queremos tener eso es una enseñanza básica común para todos claro que sí una enseñanza básica común pero que todos los muchachos al final de su recorrido a los 16 años pueden obtener un único título eso es que haya flexibilidad en el sistema por supuesto pero todo eso todo eso insistimos insistimos desde estos planteamientos que están recogidos a juicio de mucha gente que también merecemos respeto y reconocimiento entendemos que no se está haciendo bien y además que va a poner en peligro parte de lo conseguido y se hace falta concitar consensos que tenemos que hacerlo pero mira tenemos que hacer una breve pausa vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver ya con el final de este programa pero ya más enfocado no solamente a la reforma que seguirá encima de la mesa la reforma educativa sino también a esos recortes de los que estábamos hablando recortes en educación y por el que toda esta semana y durante los últimos meses ha habido una marea verde que ha salido a la calle ¡Suscrata! y Gracias por ver el video. Yo he tenido que ser mi ángel de la guarda. Si ella se cruza en tu camino. ¿Ella se desvive por arreglar la vida de los demás? Y de ella, ¿quién se ocupará? Amelie. ¿No se nos estará enamorando? ¿Es usted? El domingo por la noche en Castilla y León Televisión. Tranquil, tu vuelo viene con retraso. ¿Y ahora qué hago? GloboTours, tu compañero de viaje. ¿Qué es lo que piensas al despertar? Mientras tú piensas en renovar el aire de tu habitación, nosotros pensamos en cómo contaminar menos el de tu ciudad. Mientras tú piensas en el mejor regalo para tus hijos, nosotros pensamos en fórmulas de ahorro para que gastes menos. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. ¡Ane! ¿Preparada? Van a empezar las campanadas. Ya voy. ¿Y, Ane? ¿Dónde está? ¡Ane! ¡Que están dando las campanadas! ¡Feliz 2013! Nuevo turrón La Casa de Latillas con Galleta. ¡Irresistible! ¿Arrepentirse o repetir? Vuelve Bacardí Elixir. Ideal para combinar con Coca-Cola. Intenso y meloso gracias a la caña de azúcar tostada. Bacardí Elixir. Cómplices del secreto desde 1862. Tres tributos a la frescura. Les odorochas. ¡Unizaber! ¡Me molesta la garganta! Yo tomo Strepsils. Su acción antiséptica calma la irritación. ¡Tomo estribor! Strepsils. Primeros auxilios para irritaciones de garganta. Y para dolores de garganta, Strepsils con Lidocaína. Alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Chloé, ¿tú es ahí? Yo sé que tú es ahí. Became the phone, baby. Please, Chloé, become the phone. You were so pretty yesterday. Je veux te revoir. Chloé, eau de parfum. Sólo una. Sólo una creación es capaz de conseguirlo. Marcilla el aroma Expresso Creations. Libera el aroma de sus cápsulas exclusivas y descubre un expresso intenso y lleno de matices. Nuevo Marcilla el aroma Expresso Creations. Libera el aroma. Muy bien, ¿te quieres ir? Pues lárgate. ¿Pero de qué vas a vivir? Se te ha olvidado quien paga las facturas. No. No, eres una inútil. Que no trabajas. Que no sirves para nada. No, no, no. No soy una inútil. No, en verdad eres tonta. Te van a dar la custodia de los niños aquí. Que no trabajas, que no tienes estudios. Si la maltratas a ella, me maltratas a mí. Para la violencia de género, hay salida. Bienvenidos a Plató de CACO3. Sabemos que la cal está presente en el agua y eso es malo para nuestra lavadora. Por eso recibimos a Fernando Berbúdez, técnico de lavadoras. Primero de todo hay que comprender que una gran parte de la lavadora está en contacto con el agua y con la cal. Podemos verlo en esta lavadora después de tres años de uso. Impresionante. Pero, ¿qué podemos hacer? El problema es que las partes más vitales de la lavadora, como el tambor, las tuberías de caucho o la resistencia, son inaccesibles. Usando un antical, prevenimos que la cal se acumule en estas partes. O sea, impedimos que se acumule en las partes más críticas. Exacto. Usar un antical en cada lavado alargará la vida de su lavadora. Mire como Calgón neutraliza la cal presente en el agua. Nosotros nos vemos en el próximo programa. Para más información, entre en calgón.info Nuevo Martini Royal, delicioso cóctel Martini Bianco con delicado vino espumoso italiano. En Castilla y León, la Semana Santa se vive todo el año. La emoción permanece en cualquier rincón. Muy difícil explicar los sentimientos que muchas veces nos invaden. Con imágenes y sentimientos que nunca antes habías podido ver tan de cerca. Mucha emoción y sobre todo cuando te cruzabas con tus nietos. Andas y varales. Sábados y domingos en Castilla y León Televisión. Les espero a medianoche en las noticias de Castilla y León Televisión. Les decíamos jornadas de huelga hoy mismamente en colegios por la mañana y después concentraciones y manifestaciones en las principales ciudades de Castilla y León. Tanto contra la reforma educativa del ministro Bert como contra los recortes en las distintas comunidades autónomas. La reforma lleva tiempo fraguándose y ha sido en estos cónclaves las conocidas como conferencias sectoriales donde el ministro Bert ha ido explicando a las autonomías en qué iba a consistir la nueva ley. En la última reunión, la semana pasada, la nota más discordante fue la de Cataluña. Su consejera se levantó y se marchó como protesta porque desde su gobierno interpretan que la reforma pretende acabar con el idioma catalán en los colegios. No dar un trato análogo a las dos lenguas cooficiales no respeta el artículo 3 de la Constitución. Antes de la reforma ya existían los recortes y las calles fueron el escenario para protestar contra ellos. ¡Manos arriba! Esto es un atraco y no hay púlpites. ¡Nos sentamos! También esos mismos recortes dieron lugar a mediados de octubre a una huelga de estudiantes que se prolongó durante tres días, además con el apoyo de los padres y madres. Que se recorten ellos lo que sea, pero a la educación que no la toquen. La educación tiene que salir a la calle porque estamos destruyendo lo que ha conseguido la igualdad durante muchísimos años. ¡Manos arriba! Tengo aquí a la joven que está en el colegio y creo que es una auténtica injusticia que manipulen y se carguen la educación. Otro colectivo fue el de los colegios concertados. También se sumaron al malestar por las restricciones presupuestarias. No salieron a las calles pero criticaron la merma en el dinero que reciben para gastos de funcionamiento. En algún centro hubo situaciones críticas de tener que pedir un préstamo bancario. No solo las enseñanzas medias se revelaron. Esta semana los rectores de las 50 universidades públicas de España se unieron para difundir un manifiesto contra el recorte de un 18% en educación superior y de un 80% en investigación. Están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica. Sin inversión en educación superior ni en I más D más I será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Dentro de 10 años, dentro de 5 años, viviremos peor todos de lo que tendríamos que haber vivido con manteniendo ese nivel de desarrollo. La polémica está servida. De momento la reforma sigue su camino y las políticas de austeridad parece que también. La frase de esta crisis económica, hacer más con menos, eso es imposible. Las quejas son de todos los estratos de educación, sobre todo destacar también las de esta semana de los propios rectores. ¿Se quejan de que es peligroso? Estamos entrando en una espiral complicada y en el que es difícil mantener la misma calidad. ¿Se puede mantener la misma calidad con menos dinero? Yo sigo insistiendo en el argumento que he expuesto anteriormente. Evidentemente la inversión en la educación es importante. ¿Es el factor decisivo para la calidad de la educación? Pues desgraciadamente nuestro país es un ejemplo de ello. Nosotros hemos invertido, seguimos invirtiendo más que la media europea en gasto por alumno, seguimos invirtiendo más en relación a la OCDE y nuestros resultados son peores. Por lo tanto, el problema no es hacer más con menos, el problema es que nuestro país con más, con bastante más, ha hecho bastante menos. Y de lo que se trata en estos momentos, en una época excepcional, ante un momento excepcional, es que cada recurso que destinemos a educación sea un recurso perfectamente definido para la mejora de la calidad. Y eso no lo logramos con el actual modelo, pese a quien pese. Esa es la realidad. Hay que cambiar el modelo. Decía, hablaba antes Pedro, si me permites, del tema del consenso. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, del primer borrador antes de verano que presenta el ministro, ha habido diferentes correcciones. La anterior conferencia sectorial ha abierto paso a una nueva conferencia sectorial, que abrirá otro nuevo debate con la comunidad educativa. Porque si algo se pretende es que esta reforma salga con el mayor consenso posible. Y que salga además con los menores prejuicios posibles. Yo ayer tuve que soportar, y digo así porque hubo una situación complicada en una comisión de educación, donde ya por parte de un grupo parlamentario se nos advirtió, hagan ustedes lo que hagan, porque, en fin, cuando pierdan cambiaremos la reforma. Hombre, yo creo que hay que ser muy sensato para plantear que en todas las reformas hay cosas buenas. Sin ir más lejos, esta reforma, el gobierno, deja capítulos de la ley orgánica de educación del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque esos capítulos han funcionado. ¿Qué es lo que cambia? Aquellos aspectos que no han funcionado. Y esto no es ideología. Es decir a los ciudadanos que hay modelos de éxito y que España tiene que apuntarse a esos modelos de éxito. Y que podemos hacerlo entre todos. Yo es que opino lo contrario, Sandra, lo siento. La verdad, opino lo contrario. Aquí en este país hemos hecho mucho más con mucho menos, con mucho menos recursos. Se ha hecho mucho más, porque España tenía un desfase enorme. Cuando empieza la democracia, cuando se recupera la democracia en España, la situación era abismal respecto de otros estados de nuestro entorno. Estar al mismo nivel, al mismo nivel de calidad, al mismo nivel de resultados, en ese sentido amplio que defendía yo antes de resultados, con unas universidades muy competitivas que tienen mucho menos presupuesto que esas grandes universidades de las que se habla con frecuencia cuando se elabora el ranking, que son muy opinables. Y se ha conseguido eso en muy poco tiempo, además. Por eso se ha hecho un esfuerzo grande, pero seguimos estando por debajo. Lo que no se puede recortar ahora, de verdad, porque es que las universidades, lo decían ahí los rectores de las universidades públicas muy claramente, lo han dicho en toda España, el sistema educativo no universitario, es que está al límite ya de la resistencia. Es que en una situación de crisis lo que hay que hacer es cuidar más la educación, porque es lo único que nos va a permitir salir de manera correcta de la crisis. Porque hay muchas personas sin formación, que han sido expulsadas del mercado de trabajo y hay que formarlas, y tienen que mantener su formación y conseguir nuevos perfiles profesionales. Se está equivocando, de verdad, la política del gobierno desde el punto de vista educativo. Y además, sí que me sorprende que con menos recursos se quieran conseguir objetivos que se han dicho aquí que se quieren conseguir, que se domine mejor un segundo idioma, con grupos cada vez más grandes, con menos profesores y profesoras. Pero ¿cómo se va a hacer eso, de verdad? Y luego hay otro dato que me parece que es clave. Decía Antonio, con razón, no hay una memoria económica. No hay una memoria económica bien elaborada, porque es que la memoria económica se nos ha impuesto. Cuando se dice es que va a haber consenso, es que se nos ha impuesto. Es que el decreto ley que se aprobó en abril, lo que hizo fue un recorte espectacular en educación, que ha ido creciendo a lo largo del año y nos hemos encontrado con menos recursos que nunca. Por tanto, ahí está la memoria y ahí está el anticipo. Va a haber muchos menos recursos. Yo entiendo que el Partido Socialista siga manteniéndose donde se ha mantenido en estos años. Fracasa el modelo y no querer cambiar absolutamente nada. No, 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 no. Por eso fracasó el pacto por la educación. Porque a ese ministro al que has hecho referencia y al secretario de Estado, al que yo tengo especial afecto y respeto, a la hora de la hora no les dejaron cambiar ni una sola coma. Mira, el gran problema que tiene España es que tenemos una tasa de abandono educativo temprano que dobla la media europea. Y nos dicen, y nos dicen, y es una realidad, que el paro juvenil en España es exactamente el doble en aquellos alumnos que no han finalizado ni siquiera la educación secundaria o se han quedado ahí en la educación secundaria. Por lo tanto, nuestro esfuerzo tiene que ir destinado a ofrecer un sistema educativo que se ajuste a las necesidades, a los intereses de los alumnos, a sus aptitudes, que sepa atender a los alumnos que tengan necesidades específicas, que sepa profundizar en las materias y en aquellas vías también que les puede conducir al mercado laboral. La diferencia entre el paro juvenil entre España y Alemania es que en España, que llega casi al 50% respecto a Alemania, es que Alemania tiene un sistema educativo donde ha sabido profundizar en esas aptitudes de los alumnos y ha desarrollado un sistema de formación profesional que este gobierno quiere poner en estos momentos en marcha y a los que vosotros sistemáticamente os oponéis. Los objetivos los compartiría, pero entonces retirad este anteproyecto de ley porque esto va en sentido inverso. No podemos retirarlo, porque vosotros lo que pretendéis es no cambiar nada, Enrique. Hay que cambiar, de verdad, hay que cambiar, hay que cambiar. Pero para conseguir esos objetivos que acabas de explicar, hay que... ...que no estábamos utilizando eficazmente. Entonces yo creo que es una responsabilidad de las administraciones y una responsabilidad de los ciudadanos no dilapidar el dinero que es de todos. Es decir, si tenemos aulas con muy pocos alumnos, si sobra dinero, pues se pueden mantener, pero si no sobra dinero, es muy difícil defender mantenerlas. Y no digo del medio rural, digo de otros medios. Pues nosotros lo que pedimos es que cesen los recortes en educación, que se están produciendo unos recortes tremendos que afectan a toda la vida del día a día de los colegios, que los profesores están disminuyendo en los centros públicos a pasos agigantados, que el coste de estos recortes fundamentalmente está recayendo en la enseñanza pública hasta ahora, hasta ahora, evidentemente a nuestros compañeros profesores y profesoras de la privada les han bajado el sueldo igual que a nosotros. Pero la reducción de profesores, de unidades y otros temas fundamentalmente está afectando el coste del recorte, está afectando a la escuela pública. Nosotros pedimos esa apuesta, pedimos esa apuesta, porque creemos que la escuela pública es menos segregadora, más inclusiva, etcétera, etcétera. Nada más, queremos otras políticas y vamos a seguir reivindicándolas en la calle y también, por supuesto, propiciándolas con el diálogo y la negociación. ...de encima de una mesa para que todos podamos hablar. Creo que hemos dado muestras en estos 10 o 12 últimos años, todos los sindicatos docentes, de haber llegado a muchos acuerdos. Ahora estamos a la gresca, pero no lo hemos provocado nosotros. Bueno, pues quedamos emplazados para sentarnos encima de la mesa. Y también, perdón de patente, la escuela pública y la escuela privada, esos dineros que van para la concertada, que no van para la pública, que también han sido punto de controversia durante las últimas semanas. Nos quedan muchas cosas en el tintero, educación para la ciudadanía, sustituida por otras asignaturas de ética o religión, pero no tenemos tiempo para hablarnos, tenemos que ir. Solamente daros las gracias a los cuatro por estar esta noche. Va a ser largo y tendido la reforma de la educación, así que tendremos tiempo de volver sobre este tema. Nosotros nos vamos, continúa la actualidad, con Juan Mappé, el informativo de medianoche, nosotros volvemos el próximo jueves, ya será para hablar de ese futuro. Esperemos nada incierto de Caja España Duero. Hasta entonces. ¡Gracias!